Yo, a todos les puedo contar la historia de Funky Café con Leche, la de El Príncipe de Paco, no sé de algunas cartas, la de cuando le dice a un café con leche que hay una princesa más bonita en otro cuento y se ve el dragón. Y después dice el cuento que al final dice nos vemos en el próximo libro porque va a haber otro libro. Entonces dice lo mismo. Y dice cuando se sube café con leche venías a beber a su chihuahua blanca, que era un gato, que se llamaba leche condensada. Y ahí termina el cuento y dice nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Y dice vamos a seguir comiendo papas caritos.